¿Cómo están mis amigas de Panatrans? Acá su corresponsal Belén Ponce desde Buenos Aires, Argentina. ¿Y de dónde? De esta institución, de este hospital, que para mí es algo emblemático para nuestro colectivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotras que vinimos alguna vez a hacer un testeo, alguna amiga que haya estado internada, bueno, este es uno de los hospitales que mejor nos ha abrazado. Así que para mí es un honor y una hermosa alegría poder estar hoy acá en esta Sala 8. Esta Sala 8 es donde nuestras compañeras de bajos recursos, de enfermedades tipo terminales, de tuberculosis, de HIV, bueno, de cualquier contexto, esta sala abraza a estas chicas y las contienen. Y bueno, vamos a estar ahora, vamos a hacer una muestra de una pintada que hicimos acá. Vamos a estar hablando con unas referencias, con gente que ayuda a esta sala. Y bueno, todo te lo vamos a mostrar en... Bien, acá estamos con la muestra. Estamos pintando, yo voy a estar pintando en breve también, para aportar mi creatividad. Y este hermoso, hermoso marco de pinturas. Y vamos a estar hablando también con algunas referentes de aquí, ¿sí? Porque no todas, el tema de saber enterarnos, sino de que sean positivas, algunas se ponen mal. Sí, o sea, les cuesta también abordar, aparte, lo que trae el concepto. Hoy no es tan difícil, porque ya hoy tenemos la información, tenemos el tratamiento. Pero bueno, el apoyo está en esta sala 8. Claro, y el tema era de apoyarnos, de contarles a las chicas. O sea, teníamos una capacitación de hablar por tres personas. Bien. ¿Y cómo estás hoy vos? Yo hoy tengo problemas, pero tengo problemas bronquiales. Bien. Con el tema del VIH, estoy bien, porque el primer día que me salió positivo, estoy con la medicación. Genial. ¿Y qué consejo darías vos a nuestras compañeras que puedan transitar esta enfermedad? Mira, en ATTA, una de las cosas que hacíamos cuando teníamos la oficina en Callao y Corrientes. Sí. Hacíamos el testeo. Bien. Del VIH. A mí me tocaba hacer la planilla de encuesta. Y entregar el positivo, ¿no? Y bueno, nada. Costaba más hacerse entender a las chicas jóvenes. A mí me costaba más entregar el resultado, el resultado, perdón. Sí. Negativo, que positivo. De las chicas jóvenes, como yo ya sabía con anterioridad, pero no se lo podía decir. Claro. Llegaban sobres, si no querés leer adelante mío. Y se ponían contentas. Encima decían, ay, hoy voy a salir a festejar. Y después, no vengas dentro de seis meses y cuando se te sale positivo, a ponerte a llorar. Y después, ¿qué es lo que me lo había dicho la doctora? Claro. Y qué importante, ¿no? El tema de, bueno, de buscarle información. Y además también hay prevención también de VIH. O sea que, más allá de la ruleta rusa que, bueno, todos los jóvenes les hemos tenido, es lo importante de ir a recurrir y a buscar estas herramientas, ¿no? Que nos van a brindar una tranquilidad tanto moral como de salud, ¿no? Y cuando el resultado era positivo, yo veía la planilla. Mira, mira, amor, estoy viendo que consumís toda la semana. Yo no te voy a decir que de ti. Claro. Pero en vez de toda la semana, haces un fin de año. Y la semana te corta. Porque al hacerlo un fin de semana, y no toda la semana, te vas a empezar. Claro. Andar, ven. Y, bueno, nuestra última pregunta para vos, y te veo divina, estás bárbara, solamente me queda decirte que tenés que tener mucha fuerza, estás entera, que vamos que hay que celebrar la vida, y estas pequeñas cosas que uno celebra en la vida son muy valiosas. Y yo creo que vos, como muchas compañeras que hemos pasado por esta enfermedad y hemos transitado, además de ser un poco mental, también es esa fuerza, ¿no? Es seguir adelante, que nosotras somos guerreras ya de por la naturaleza. Mira, yo a una vuelta una amiga mía me dijo, después de los 50, festejar. Claro, amor. Frentejaros un pleno. Tal cual. Porque después de los 50 hay que festejar desde que estamos vivas. Tal cual, somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Más con esta teniendo en la espalda, llevando de mochila, estando adelante. Muy bien. Somos sobrevivientes. Y se puede. Muy bien, así me gusta. Le mandamos un beso a Agustina 40, que ella va a ser nuestra edición en esta fecha. Un beso grande, y vamos para adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Este, nada. Hoy se cumplen 13 años desde que nuestra compañera Claudia Pia Baudraco expresó el deseo de que pudiéramos estar acá. Así que, gracias, amiga. Que pudiéramos formar parte del hospital, el que más atendía a las compañeras en el área de HIV, de VIH y enfermedades infecciosas. Y bueno, no quiero decir que el hospital maltrató ni nada, pero bueno, sí era el que, donde más expulsaban a nuestras compañeras. Pero bueno, pasaron 13 años de eso, pero bueno, pasaron 13 años de eso, y hoy llenas de altibajos, tristeza y alegría estamos acá celebrando. Gracias a ella, gracias a ella estamos acá hoy. Y bueno, fue un sueño de que pudiéramos venir y atenderlas y cuidarlas y alentarlas y nada, y que pudieran salir vivas del hospital, ¿no? Que se pudieran levantar y que se pudieran ir a sus casas sanas. Bueno, nada, hoy, pero finalmente ese deseo se hizo realidad y tomó dimensiones enormes e inimaginables, de las cuales nosotras ni, la verdad que ni sabíamos, ni pensábamos que íbamos a llegar. Bueno, ¿cómo estás, Jessica Gómez? Una de las activistas más reconocidas aquí en Buenos Aires. Y también estamos aquí con la Sala 8. Contanos un poquito tu desempeño, además del activismo que tenés, venís a esta sala porque nació dónde, ¿cómo fue el encuentro con este lugar? Yo soy la coordinadora hace 13 años, empezamos cuatro y soy la última en quedarme acá, que quedó, porque bueno, dentro de que todas pudimos conseguir trabajo, las cuatro, nada, había dos personas que son de acá del hospital mismo, que no permitieron que me fuera, porque me dijeron de que, bueno, nada, ¿te necesitaban? Eso, te necesitamos, tus compañeras te necesitan y este espacio lo fundó Claudia Pia Baudraco y era mi gran amiga y mi madre, en realidad, porque la conocí hace muchos años, de cuando yo tenía 17 años. Y nada, y ella quería que yo estuviera acá, entonces como que me dijeron, no, vos te tenés que quedar acá, así que bueno, soy la última. Bien, y qué importante esto, ¿no?, de tener una referente como vos aquí en este lugar por el tema de la contención, de entender, el empatizar con la otra persona que está padeciendo una enfermedad y ese consejo que necesite ese apoyo, una madre, una tía, una compañera, una hermana. Sí, somos familia, somos familia, claramente, somos de nosotras hermanas, primas, madres, tías, y bueno, soy, a veces me dicen, sí, mi tía, mi tía mayor, porque tengo más de 50, así que, y encima sobrevivientes. Somos sobrevivientes, claramente. Y contanos, Jessica, ¿reciben algún tipo de ayuda o del Estado, de la entidad del hospital? No, nunca, nunca recibimos un peso de nada, ni una ayuda de nada. ¿Y los talleres? Estamos en talleres para que también ellas puedan venir y compartir un rato alegre y que se olviden de que están internadas un poco, y bueno, y ese es el tema. El acompañamiento, claro, el acompañamiento. Que puedan sentirse acompañadas un ratito. Bien, Jessica, y contanos un poquito, ¿cómo salen las chicas que salen de aquí? Cuando las conocen, cuando pasan por toda esta transición tan fea de caer en una salita, de una sala, y que sabés que estás a punto de cualquier, o vulnerable a cualquier enfermedad, o a la misma muerte, ¿no? Porque, gracias a Dios, el HIV, el VIH ya ha avanzado, la información está, el miedo no está. Falta, falta, nada más, nuestra voz. Es decir, bueno, vos podés salir, vos podés cuidarte. Claro. Podés vivir una vida normal con la medicación. Bien, tal cual. Sí, porque a veces las chicas por ahí dicen, no, no, me voy a morir. Pero yo les digo, no te vas a morir. Empezá a vivir una vida normal de una persona que... Se cuida, se ama. Se cuida de que todos los días, aunque hagas lo que hagas, tengas que tomar la medicación. No te olvides nunca. Yo siempre les digo, aunque te alcoholices, aunque te vaya de joder y te alcoholices, toma antes la pastilla. Claro. Cuando te vas a drogar, toma la pastilla. Nunca te olvides de tomar la medicación, porque eso es lo que vos vas a poder seguir adelante. Si vos no la tomás, vas a volver al hospital. Y no te quiero ver acá. Claro. Te quiero ver en la calle viviendo tu vida normalmente y sana. Tal cual. Bueno, y una de las cosas que también hace a uno pensar es un poco, ¿no? Esto de la falta de afecto, más allá de nuestra vida transicionando en la calle, en la prostitución, en la noche. Y terminar aquí y ese abrazo que ustedes dan como para que esta persona vuelva a prenderse a la vida y el amor, ¿no? Que el amor, por sobre todas las cosas. Y bueno, y para ir cerrando este gran cumpleaños que van a tener, 13 años, es loquísimo, ¿no? 13, me encanta ese número. Muchísimo y me encantaría que se difunda más porque la verdad que nos agarró también la pandemia y que bueno, medio como que nos tiró abajo un poco. No, ni siquiera eso, ¿no? Porque lo hacíamos, el grupo hacíamos videollamadas todos los lunes, aunque no subiéramos acá personalmente, pero bueno. Bueno, ustedes son un equipo, ya lo hemos visto, ya lo presentamos. La verdad que la unión hace la fuerza, como siempre digo esto. Y también quería preguntarte, ya vamos a ir cerrando, ¿cuántas, hoy actualmente, cuántas chicas hay las que tienen acá en el hospital? ¿Internadas? Sí, internadas. Y van y vienen, y hay chicas que sí que tienen muchos serios problemas y están meses. Bien, promedio 5 o 6, más o menos. Gracias a Dios cada vez hay menos, porque se ve que se cuidan más, pero ojalá no tengamos que nunca más una chica internada acá. Pero si se tuviera que internar, ya sabemos que estamos acá. Gracias, Rafa, para darle una mano y un abrazo. Genial. Nada, quería agradecerles a Urbana Atrás por estar hoy acá, acompañarnos en estos 13 años, que la verdad que nos encantó de que estuvieran muy agradecidas. Bueno, gracias. Y que bueno, también sabemos que contamos con ustedes por cualquier cosa. Siempre, siempre. Bueno, hermana, muchas gracias. Ha sido un placer venir, para mí es un placer plus, porque bueno, ya sabés, y la verdad que siempre soñé que venir a hacer una nota acá y cubrir, aunque sea, y para aportar mi granito de arena, como quien dice, y eso me hace muy feliz y nos hace muy felices y nos da mucha más fuerza. Te agradezco mucho. Gracias y también, las puertas están abiertas para todas las chicas que quieran venir a conocer el espacio, a colaborar, a lo que expuese. Gracias.